Las noticias falsas, también llamadas fake news, son un tipo de contenido noticioso que se difunde en distintas plataformas digitales mediante imagen, video o texto, con el fin de desinformar a las personas, cambiar una opinión o tergiversar la realidad. En esta época electoral debemos tener mucho cuidado con el contenido que consumimos y compartimos, pero ¿por qué será que funcionan las fake news? Primero, porque tienen una base de verdad, es decir, no podemos inventarnos una noticia de la nada si no tiene algo de realidad. Dos, porque están cercanas a quien las lee. Yo no puedo hablar, por ejemplo, de Japón, de alguien que no tiene ni idea de Japón, pero sí puedo hablarle de alguien de Colombia, de gobiernos cercanos, porque finalmente vivimos en este país. Entonces, tiene un segundo elemento y es que está cercano. La familiaridad lo hace importante. Y un tercer elemento que ayuda a que se viralicen y a que la gente las consuma sin filtro muchas veces, es que son emocionales. Las fake news no son racionales, las fake news son totalmente emocionales. Entonces, tú ves el titular, tú ves la imagen y sientes algo, temor, odio, felicidad, etcétera, etcétera, pero siempre existirá una emoción de por medio. Seguramente en algún momento de nuestra vida hemos caído en una noticia falsa, debido a que es muy difícil diferenciarla de una noticia real. Sin embargo, la precaución y la verificación nos ayudarán a evitarlo. ¿Cómo identificar una fake news? Más que decirles cómo, les voy a dar algunas recomendaciones de qué podemos hacer para poder identificar las fake news. Lo primero, el criterio. Si tú ves una noticia, si tú ves una información y de repente tú dices, hombre, ¿será que tanta belleza es realidad? O al contrario, ¿será que eso tan malo es real? Pues ahí hay que meterle un poquito de criterio. Dos, mirar si esta información que le está llegando la has visto en otras partes, porque muchas veces, en otras partes, noticias, medios, incluso en las mismas redes sociales, ya ha salido la contraparte, a decir, hey, eso no es cierto. ¿Sí? Y lo tercero, vayamos a algunos chequeadores de noticias, o lo que llaman los fact-check. En Colombia hay uno muy famoso que se llama Colombia Check. Es una página web www.colombiacheck.com. Ahí puedes revisar muchas de las fake news que salen en Colombia, pero además de eso puedes enviarlas, para que ellos también verifiquen si lo que te están enviando es real o es mentira. Ya lo sabes, evita caer en noticias falsas y antes de compartir algún contenido, sea imagen, video o texto, verifica que sea una fuente confiable y revisa la fecha de su publicación. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales con el hashtag TEA es la lección.